¡Venga Ronaldinho! ¡Se marcha Ronaldinho! ¡Continúa Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Impresionante gol que se lo sacaron de la venda de Ronaldinho! ¡El Barça lo estaba pasando mal! ¡El Barça lo estaba pasando fatal! ¡Pero salió un genio! ¡Salió un pavo! ¡Salió un crack! ¡Salió Ronaldo! ¡Gracis! ¡Moreira! ¡Ronaldinho! ¡Que se fue de uno! ¡Se fue de dos! ¡Y sacó un disparo espectacular!